Muchachita Eres la fortuna mía Flor de amor y de consuelo Conchita del río, perrita del mar En estuche de oro te voy a guardar Cielito de mayo, cielito de abril Contigo no tengo nada que desear Flor bonita y perfumada Eres más que encantadora Si has de dar mi amor mañana Dame lo mejor ahora Yo le enseñaré a tu boca A besar en forma hermosa Florecita de mi huerto Tiene flor color de rosa Conchita del río, perrita del mar En estuche de oro te voy a guardar Cielito de mayo, cielito de abril Contigo no tengo nada que desear Chiquitita pelo de oro De mirada tentadora Que feliz me estás haciendo Muñequita soñadora Yo soy quien vela tus sueños Ángel vieja y tan dorada Soy guardián de tu hermosura Lidio de hojas, perfumadas Conchita del río, perrita del mar En estuche de oro te voy a guardar Cielito de mayo, cielito de abril Contigo no tengo nada que desear Conchita del río, perrita del mar En estuche de oro te voy a guardar Cielito de mayo, cielito de abril Contigo no tengo nada que desear Cielito de abril Gracias.